El secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, colocaron este lunes la primera piedra del nuevo acuario del Mar de Cortés, que se ubicará en Mazatlán. El proyecto, que tendrá una inversión de 1.400 millones de pesos promete convertirse en el mejor acuario de América Latina. Torruco destacó que este nuevo acuario, será un detonante para la llegada de más turistas y el atractivo ancla que requiere Mazatlán para incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. Subrayó que el proyecto está en sintonía con la política del nuevo gobierno de crear atractivos turísticos ancla en cada uno de los estados para incrementar el turismo. El titular de Sector exhortó a los empresarios del sector a iniciar un proceso de transformación en el que se incentive a los turistas a conocer los atractivos del destino y, de este modo, incrementar la derrama económica generada por su consumo en restaurantes, tiendas, artesanales, mercados, bares y centros nocturnos, entre otros, con lo que se favorece el desarrollo. En tanto, el gobernador de Sinaloa precisó que este acuario formará parte del Parque Central de Mazatlán, que ofrecerá a los visitantes un conjunto de atractivos como el remodelado estadio de béisbol, Teodoro Mariscal, el nuevo malecón y la recuperación de la Laguna del Camarón, sin duda, esta será la obra de mayor trascendencia turística, el mayor atractivo que va a tener no sólo Mazatlán, sino el sur de Sinaloa y la región, refirió el mandatario estatal. Ordaz agregó que el proyecto tendrá una superficie de construcción de 12.000 metros cuadrados en dos niveles de exhibición de especies marinas y aviarias, un tercer nivel para la contemplación de la laguna y el mismo parque, mientras que las distintas peceras albergarán 4,6 millones de litros de agua, lo que significa que será 2,5 veces más grande que el actual acuario Mazatlán. El periodo de construcción del nuevo acuario será de 24 meses y, una vez que entre en operación, requerirá de una inversión de otros 200 millones de pesos en su mantenimiento y operación. El gobierno del estado prevé que el acuario del Mar de Cortés atraerá más cruceros, mayor cantidad de vuelos comerciales y pondrá a Mazatlán, en las más altas esferas nacionales e internacionales en materia de turística. El titular de la Sectur mostró su confianza de que cuando entre en operación el acuario, Mazatlán mejorará sus estadísticas. En materia turística, pues actualmente ocupa el octavo sitio en cuanto a visita de turistas extranjeros y anualmente recibe 2.600.000 visitantes en total, con una derrama económica de 4.000 millones de pesos.